Michoacán, gatilleros irrumpieron anoche en una funeraria en Uruapan y mataron a siete personas que se encontraban velando a un joven que a su vez había sido ejecutado la noche anterior. Además, al menos otras seis personas resultaron con heridas de bala, reportaron las agencias de prensa Cuadratín y Red 113, lee también, Fiscalía investiga ataque a balazos durante funeral en Jalisco alrededor de las 9 horas. Los pistoleros llegaron al lugar en una camioneta Cherokee de color negro, en un vehículo compacto blanco y en cuatro motocicletas, descendieron de estos y detonaron armas de fuego de alto poder en contra de los presentes. El velorio se llevaba a cabo en la funeraria, San José, en la colonia Magdalena. Las víctimas velaban a un joven de 25 años que fue encontrado muerto ayer en el parque La Pinera de Uruapan. Su cuerpo estaba dentro de una bolsa y presentaba signos de violencia. Lee también, en pleno velorio cinco personas son ejecutadas en Zacatecas apenas este martes, otras seis personas murieron en un enfrentamiento armado en el municipio de Zacapú, a unos 100 kilómetros al este de Uruapan. Ese mismo día en Taretan, fue asesinado Enrique Equigua Sánchez, excandidato de Morena a regidor. En esta nota, Uruapan-Michoacán ataque en funeraria. Gracias por ver el video.